El Procurador General del Estado, Pablo Menacho, pidió a la Fiscalía investigar al expresidente Carlos Mesa y a tres de sus ministros por supuestamente haber incumplido normas al revertir la concesión de Nofmetallic, Sociedad de Quiborax, a la que el Estado deberá pagar 48.6 millones de bolivianos, tras un proceso que ganó la empresa chilena en el CIADI. La Procuraduría General del Estado, en uso de sus atribuciones que establece la Constitución Política del Estado y la Ley de la Procuraduría General del Estado, en fecha 22 de mayo, el día martes, ha presentado una solicitud a la Fiscalía General para que pueda realizar una investigación de cómo se sucedieron todos estos hechos el año 2004. El incumplimiento a la ley, la emisión del Decreto 27.589. La administración del expresidente Carlos Mesa Quisbert revocó a Quiborax la concesión minera de IUNI. Si bien las partes intentaron llegar a un acuerdo, las tratativas fracasaron y por ello la empresa demandó en la gestión 2006 al Estado boliviano por un monto superior a los 66 millones de dólares ante el CIADI. Por ello, el Procurador General del Estado señaló que tras las resoluciones contrarias a la ley y por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, son estos tres delitos por los que se denunció a la Fiscalía para que se inicie una investigación en contra del exmandatario Carlos Mesa Quisbert y tres de sus ministros que estaban mandados y ordenados a realizar las auditorías. En una controversia internacional que hace días atrás ha concluido con la emisión de la decisión del Comité de Anulación, por tres delitos específicamente, por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, el delito de incumplimiento de deberes y el delito de conducta antieconómica. Son estos tres hechos que hemos denunciado y que hemos solicitado a la Fiscalía General para que inicie las investigaciones contra el expresidente Carlos Mesa y los tres ministros que en ese momento estaban mandados u ordenados por la ley 2564 a realizar las auditorías específicas. El CIADI falló en contra de Bolivia y ratificó el laudo arbitral que le obliga al Estado boliviano a pagar 48.6 millones de dólares a la chilena Quiborax por la reversión de una concesión en el Salar de Uyuni para la explotación de Ulexita, que se ejecutó en el gobierno de mesa entre los periodos 2003-2005. Por otro lado, el Estado boliviano manifestó que en el marco de honrar sus compromisos y en la actitud de conversar con las firmas, conversará con la parte demandante para ver la forma del cumplimiento del laudo arbitral.